hola 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 y bienvenido o bienvenido a un video más ASMR de dulces sueños te invito a que si no lo has hecho te suscribas al canal y activa la campanita y si te gusta o sabes a alguien que les guste estos videos pues lo compartas me harías muy 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 feliz así ahorita traigo bien reseco los labios súper 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 reseco pero bueno miren hoy traje una brucha a mi me encanta como son las bruchas en los otros videos aquí creo que no sé hacerlo yo creo que no sé hacerlo yo aparte yo no tengo bruchas así como súper cool esta brucha es el año del calde creo que esta brucha es cuando mi mamá era muy jovencita y yo era una niña o sea en serio en serio la la vi el otro día es que casi no somos bruchas nosotros somos más de socio y somos más de usar los dedos más primitivas bueno 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 al día de hoy lo que voy a hacer es que gracias a todos voy a agradecer a todos los que me mandaron mensajito que les pregunte en la comunidad de youtube palabras detonantes para que yo hiciera un videito y voy a estar diciendo las palabras que ustedes me sugirieron y voy a estar barriendo barriendo mi micrófono así barriendo 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 yo barro tu barres el barro nosotros barremos barriendo 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 barri Espero, espero de verdad y deseo con todo el alma que se esté grabando del micrófono y no de la computadora porque ahí me he dado cuenta que sí pasa y si se grabó de la computadora se va a vivir lo que hice cuando apague este micrófono bien, les voy a platicar quienes me dejan un mensajito ok, Gibran Profeta ah, aquí les quiero decir algo, yo a todo mundo le contesto cuando me mandan mensajitos, miren lo bueno lo bueno de recibir pocos mensajes es que les puedo contestar a todos y puedo tomar el tiempo y ser y dejar comentarios referentes a lo que ustedes me comentan eso es lo bueno y lo positivo es recibir pocos mensajitos bueno, les quería comentar que yo sé que estos son mensajes como de hace 3 días, hace 4 días, así este, y no los contesto y les voy a decir por qué no los contesto porque, este, porque yo cuando los contesto se limita, o sea como que me desaparece, o sea se desaparecen pues de, pues de la bandeja de entrada, digámoslo así entonces pues a mí es complicado encontrarlos, entonces los contesto cuando yo ya tengo un video con lo que ustedes me piden, o con sus sugerencias, o etc, etc, o cuando me piden saludos, o así si, 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 es como pues una forma de que yo los tenga a la mano poderlos ver y poderlos realizar entonces, entonces, si me tardo mucho contestarlas, pues ya saben por que es, porque me tardo mucho en grabar también ok, entonces bueno voy a empezar Gibran, profeta, nos deja frases detonantes, como de cositas entonces vamos a empezar con esas cositas Duerme tranquilo Duerme tranquilo duérme tranquilo todo está bien no pasa nada duérme tranquilo todo está bien duérme tranquilo duérme tranquilo relájate 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 todo está bien todo está bien todo está bien todo está bien tranquilo 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 siente como te careces para que duermas tranquilo 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 todo esta bien estás en tu camita descansando y aquí es tu lugar seguro y nadie nadie te puede hacer nada descansa 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 todo esta bien tranquilízate 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 todo esta bien no pasa nada no pasa nada estás en un lugar te reflejas estás en un sitio de protección de protección tranquilo tranquilo descansa 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 todo va a estar increíble todo va a ser de tranquilidad va a ser un gran día vas a despertar con el pie derecho tranquilamente relajadamente va a ser un día único va a ser un día especial porque eres tan inteligente eres tan 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 inteligente tan poderoso tan poderosa tan auténtica tan auténtica tan única tan única eres especial e increíble eres muy inteligente estás muy saludable saludablemente 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 inteligente 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 tienes el poder de controlar tu mente tienes el poder de controlarte tienes el poder de relajarte y una persona tiene el aposo eres solita 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 tienes la persona que más te llaman en esta vida tú mismo tú mismo tú mismo eres amor eres amor eres tranquilo tranquilidad tranquilidad duerme duerme tranquilo está bien duerme tranquilo que todo está bien 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 duerme 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 descansa 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 ahora, para que descanses para que duermas tranquilo relajadamente tranquilo y que sepas que todo está bien a tu alrededor te voy a decir unas palabritas que nos comparten a tres veces ropas unas palabritas para quitar el labio caracol 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 que eso caracol queso caracol caraco queso queso b caraco caso CARACOQUES cristal cristal frazada 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 Madison, 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 Madison. Taylor, Madison. Madison, Madison, Madison. ahora voy a querer saber todo esto es este, frazada 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 cu 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 cu... ya no podéis lanzar lo que dice que a mí me gusta algo porque el coco no compro como como poco poco a ver lo voy a buscar adivinando del coco del coco 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 si tú me quieres comer me verás marrón peludo y no me podrás romper porque por fuera soy duro coco coco ese es un adivin trabalenguas 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 yo ese es un adivinante pues es lo que busqué trabalenguas 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 a ver si esta es lo que yo tengo ah si esta es esta compadre, cúmpreme un coco compadre, coco no compro que el que poco coco come, poco coco compra y como poco coco y como poco coco, como poco coco compro como poco coco, porque como poco coco traje poco coco o yo compadre, cúmpreme un coco compadre, coco no compro que el que poco coco come, poco coco compra como poco coco, como poco come coco compro dígame que hace minutos que tenga palabras de tus manos de tus manos coco 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 superación 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 Sursal Hypnotico 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 No muy mal idea La luz no es buena La luz no es buena para dormir Hypnotico 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 Hypnosis Hypnosis Hypnotico 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 Hypno Hypnotico Hypnotico Pantol Ok moca moca y esos son todos los que me dejaron comentarios acerca de eso no, de lo que quieran escuchar me parece que si Jenny 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 26 en medio les voy a dar un poquito aprovechando el comentario de Jenny si tu sufres es que sufrir es muy feo, no solo muy feo esa palabra muy fuerte si tu padeces o si tu vives con mucho estrés pero ese estrés no debe estar tranquilo o tranquilo lo que puedes hacer puedes hacer respiraciones lo que puedes hacer es respirar profundamente y ahorita aprovechando este comentario y soltarle lentamente y seguido de eso hacer un espero que no suene muy fuerte es que no se como hacerlo no puedo descargar la M creo que si a fuerzas tiene que ser o si no aunque no no se si suene muy fuerte o puedes decir o decir algún mantra 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 también puedes decir mantra mientras 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 respiras sacar un mantra como yo puedo yo me voy a calmar estoy tranquilo estoy tranquilo todo esta bien todo va a pasar o alguno ya que encuentres tu en internet que te guste o en algún libro o etc. 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 pero bueno entonces pues es el consejo vamos a hacer un poquito este sonido y espérate te arreglar te voy a acariciar tantito te voy a acariciar tantito que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito vamos a hacerlo vamos a hacerlo mientras hago este sonido te voy a quitar todo toda la energía que bonito toda la fea toda la energía mala toda esa energía que hoy no nos funciona y solamente va a quedar la energía buena la energía positiva esa energía que te motiva a salir adelante a levantar temprano a trabajar a disfrutar de la vida de los momentos de tu desayuno de tu comida de tus compañeros de las buenas pláticas o 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